Tips de venta. Sé más persuasivo. Cualquier profesional debe de ser capaz de influir sobre las personas que operan dentro de la organización, como subordinados, pares y jefes. Además sobre personas que operan fuera de ella, como clientes, proveedores o accionistas. Por este motivo, conocer y manejar los resortes que nos hacen más influyentes o persuasivos resulta una competencia clave y transversal para triunfar en las organizaciones modernas. ¿Qué es la persuasión? La persuasión es la influencia social de las creencias, actitudes, intenciones, motivaciones y comportamientos. Además, es un proceso destinado a cambiar la actitud o el comportamiento de una persona o un grupo. Esto quiere decir que los quieres guiar hacia algún objetivo o evento, idea, objeto o personas mediante el uso de palabras. Para transmitir información, sentimientos, razonamiento o una combinación de estos. También es el proceso de guiar a la gente hacia la adopción de una nueva idea o a la acción, mediante significados racionales y simbólicos, aunque no siempre lógicos. Es una estrategia de resolución de los problemas que confía en peticiones, más que en la coacción. De acuerdo con una afirmación de Aristóteles, la retórica es el arte de descubrir, en cada caso en particular, los medios adecuados para la persuasión. Hacer que alguien adopte una manera de pensar o de actuar mediante el uso de argumentos, ya sea que cambien sus pensamientos y opiniones o creencias. El papel de la persuasión durante la negociación La persuasión en la negociación es un ingrediente clave para alcanzar el éxito. El encargado de esta labor debe de estar en la capacidad de persuadir a su contraparte, para que comprenda y acepte su posición de manera conveniente. Además, debe de ser capaz de cambiar el punto de vista de los otros, para lograr los objetivos previamente plantados. Para ser un negociador eficaz, primero debe de reconocer cuándo y cómo se deben de usar las habilidades de persuasión. Entre las más importantes, destacan la siguiente. 1. Autoconfianza Para convencer a otros, lo primero que debes de hacer el negociador es convencerse a sí mismo. Cuando el encargado de la persuasión tiene autoconfianza y está motivado, podrá convencer sin dificultad a su contraparte. 2. Escucha las críticas El mayor error durante la negociación es asumir que todo irá bien sin ninguna objeción. Es necesario que el negociador entienda que va a recibir críticas de su contraparte. Si se anticipan las críticas, entonces no puede ser tomado por sorpresa. 3. Argumenta La argumentación es necesaria para la persuasión, pero para lograrlo, es importante personalizar el mensaje que quiere dar. 4. Destaca los beneficios Para persuadir a la contraparte, se deben de resaltar los beneficios que se conseguirán con la propuesta. Para ello, el negociador se debe de responder una sola pregunta. 5. Que no siempre escuchará en la conversación ¿Qué hay para mí? Responder ese cuestionamiento ayudará a alinear la propuesta con los intereses de la contraparte. ¿Cómo ser más persuasivo? Bueno, hablemoslo en puntos. 1. Conocer a su audiencia Las personas persuasivas conocen a su audiencia Al derecho y al revés Y utilizan este conocimiento para hablarles al público en su propio lenguaje Hay que saber cómo ser amables con las personas tímidas O más enérgicos con aquellas que son agresivas Ya que captar esta sutileza hace que la audiencia escuche tu punto de vista 2. Se conectan Las personas tienden a aceptar más lo que tienes que decir Una vez que sienten que te conocen Un estudio de la Universidad de Stanford Pidió a estudiantes que llegaran a un acuerdo en clase Sin ningún tipo de instrucción El 55% de los estudiantes logró negociar Sin embargo, cuando se les pidió Presentarse y dar detalles de su pasado antes de pactar 90% de los participantes llegó a un acuerdo exitoso 3. No presionan Las personas persuasivas establecen ideas con asertividad y confianza Sin tener que ser agresivas La presión solo viene para alejar a los otros Las personas persuasivas no tienen grandes cosas Y no discuten violentamente Porque saben que la sutileza es lo mejor para acercar a las personas Si tiendes parecer muy agresivo Trata de verte seguro, pero calmado No seas impaciente o demasiado insistente Sé consciente de que tus ideas son buenas Pero que habrá personas que tarden en entenderlas Así que dales tiempo 4. No son temerosas Aunque no es bueno parecer agresivo Tampoco ayuda a parecer miedoso Las ideas de las personas inseguras se ven diferentes y poco convincentes Si sientes que eres tímido Trata de presentar tus ideas como hechos acompañados de datos interesantes También elimina palabras como Creo que O pienso que Mejor utiliza un mensaje directo 5. Usan un lenguaje corporal positivo Utilizar bien tus gestos, expresiones y tonos de voz Pueden ser fundamentales para que la gente escuche tus argumentos Usar un tono entusiasta de voz No cruzar los brazos Mantener contacto visual E inclinarse un poco hacia las personas con las que hablas Son señales de que puedes mandar a tu interlocutor solo con tu cuerpo Un buen lenguaje corporal atrae a la audiencia Y la convence de que lo que estás diciendo es válido En la persuasión A veces es menos importante lo que dices Que como lo dices 6. Son claras y concisas Las personas persuasivas saben comunicar sus ideas de manera rápida y clara Es fácil y divertido Explicar tus argumentos a personas que no los conocen cuando las manejas bien Una buena estrategia es saber explicar el tema del que hablas De la misma manera en la que harías con un niño pequeño Si pudieses describir con claridad tus argumentos a alguien que no tiene conocimiento previo del tema Serás más persuasivo con alguien que sí sepa de lo que hablas 7. Aceptan otros puntos de vista Es saber conocer un punto de vista de tu interlocutor Esto muestra que eres una persona de mente abierta Dispuesta a ajustar tu manera de pensar En lugar de defenderte tercamente con tu propia causa Lo que buscas es que otra persona sepa que te interesa su bienestar 8. Hacen buenas preguntas Uno de los errores más grandes que solemos cometer al oír hablar de otros Es dejar de escuchar realmente Para concentrarse en lo siguiente que vamos a decir Una buena manera de evitar esto es hacer muchas preguntas A las personas les gusta saber No solo que las escuchen Sino que las entiendan y comprendan Si eres más persuasivo Indiscutiblemente serás un mejor vendedor Esperando que esta información que quizás desconocías Haya sido de tu agrado Déjanos tus comentarios Y nos vemos en el próximo video Adiós